Buenas compañeros, vengo a contestar a dos preguntas que me habéis hecho, una es en un comentario y otra es en un correo. Vamos a empezar por la primera. Me he comentado un compañero que tiene un Windows 10 y desde el principio, cuando le da apagar el equipo en Windows 10, se reinicia. O sea, no consigue apagarlo nunca. ¿Cómo lo tiene que apagar? Desconectándolo a lo bestia, cosa que es bastante perjudicial para la máquina porque le hacemos un corte de suministro a lo bestia y a la larga podemos dañar el equipo. El motivo dice que ha cambiado el disco, que ha cambiado la fuente, que ha cambiado el sistema operativo y le sigue pasando. A veces pasa por pequeños fallos en la placa y es difícil de solucionar. Si es problema de configuración me parecería extraño porque si yo has formateado el equipo me parecería extraño, pero lo que tienes que mirar es intentar quitar el inicio rápido de Windows que a veces provoca ese error y la configuración y quitar el inicio rápido. Y luego también hay una pestaña que está activada. Si vas a las configuraciones avanzadas del sistema, en configuración, en opciones avanzadas, puedes tener marcado reiniciar cuando se encuentre errores en el sistema. Entonces es posible que al darle a pagar, va a cerrar, encuentra un error y no hace caso de lo que tú le has mandado, que es apagar, sino que reinicia para intentar reparar el error, cosa que no repara, y tú le vuelves a dar a pagar y siempre que le das a pagar se reinicia. Pues yo, si has cambiado fuente de alimentación, que podría ser algún tipo de fallo de energía, pues yo probaría estas tres cosas. Primero, desmarcar estas dos opciones y luego también es posible que sea algún tipo de problema de placa. Algunas placas provocan ese error porque no gestionan bien el tema de energía, pero en un principio prueba este tema de configuración. Bueno, y la otra que me preguntan, que me dicen, ayer puse un vídeo, creo que lo grabé antes de ayer, me parece, lo puse ayer, que hago un vídeo de humor, de cómo preparar una placa para montar un PC y estropear las placas y tener que comprar otra. Me preguntan que cuántas placas, que cuántos componentes daño para hacer este tipo de vídeos y si me compensa estropear los componentes para hacer los vídeos. No estropeo ningún componente, ni lo estropeo, ni lo estropearé, ni lo estropearía. Intento utilizar los componentes que me dejan allí, que funcionan, para reciclar ordenadores, para hacer ordenadores, que utilizo para prácticas, que utilizo para darle a alguien, que utilizo para utilizar yo para hacer pruebas, pero nunca estropeo, ni hago vídeos estropeando ni procesadores, ni placa, ni nada. O sea, os voy a comentar más. Ayer, por ejemplo, en el vídeo que visteis ayer, os pondré por aquí, yo no estropeo nada. Hay una placa que estaba quemada, tenía componentes quemados y se ve que el usuario que trajo para tirarla, para llevar a un punto limpio, aparte había doblado pines del zócalo y entonces pines doblados, componentes quemados, la placa estaba hecha polvo y la utilicé para eso. La memoria RAM era de otro, de eso, que se había intentado poner esa memoria RAM en una DDR2, la había intentado forzar y estaba bañada, tenía una parte que parecía como quemada, dañada y no tenía solución. Y luego el disipado tenía las patillas rotas y la gráfica esta la ponías en cualquier ordenador y hacía fallar el ordenador, era una gráfica muy económica y no merecía la pena ni reparar ni hacer nada. Nunca en nuestros vídeos hemos roto ningún tipo de componente, vamos a ver, no estamos para eso, y los que de eso ya sabéis que ha habido incluso algún vídeo que hemos preparado, aprovechado y si no, pues se ha dado, se ha donado, se ha regalado equipos hechos con piezas para poder utilizar y dar una segunda vida. No está el tema para romper piezas que funcionen correctamente. Me quiero aclararlo porque sí, está muy bien observado que si rompo eso para hacer los vídeos, no se rompe ningún tipo de pieza para hacer ningún tipo de vídeo. El hecho era aprovechar que muchas veces tengo muchísimas piezas para desguace que no tienen solución y puedo aprovechar para hacer estos vídeos, pero no con piezas funcionales que seguiré haciendo porque tengo, yo las selecciono y para cuando vienen los chicos de montaje que hagan montajes, que hagan pruebas y un día os enseñaré que tengo piezas para seleccionar y piezas seleccionadas y piezas que funcionan, procesadores de socket tal, pero con los vídeos que hago de broma, que le pongo pasta donde no es o le pongo tal, esos son totalmente para tirar y no son funcionales ni recuperables. Pues nada, en un principio espero que haya quedado aclarado estas dos dudas del cliente, espero que el primer usuario le haya quedado claro y pueda solucionar el problema. Iré contestando a vídeos así, cosas que no puedo contestar por correo, cosas que tal, pues haré un vídeo genérico para así las dudas técnicas que pueda solucionar o eso os pueda ayudar. Hay cosas que me resultan muy difícil porque si no las veo me resulta muy difícil, si yo no veo un problema por lo que me contáis o explicáis a veces me resulta muy difícil y puede ser muchas cosas sin poder hacer pruebas ni nada, lo suyo es si tenéis un problema que lo lleváis a un servicio técnico y que os lo miren, pero si os puedo orientar en algo pues aquí estoy. Y nada, si os ha gustado dale like, si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.